El sol sale siempre, por el mismo lado Vecinos desvelados, nunca nos han faltado El sol sale siempre, por el mismo lado Vecinos desvelados, nunca nos han faltado Para bien, o para mal El mundo ha sido siempre igual Siempre igual Para bien, o para mal El mundo ha sido siempre igual El sol sale siempre, por el mismo lado Vecinos desvelados Nunca nos han faltado El sol sale siempre, por el mismo A veces pienso Que nos trajeron A puro darnos cuenta De ciertas cosas Que no son malas Que tampoco son buenas Que no son malas Me da entre risa y pena Me da entre risa y pena Me da entre risa y pena Que no son malas Que no son malas Que no son malas